¿De cuál de mis sueños te escapaste? ¿Por qué? Porque eres justamente a quien buscaba Sin saberlo tú Has sido el motivo de mi suspirar Cada mañana eres parte de mi felicidad Y ni siquiera estabas enterada Ya te sentía desde hace meses Deseaba tu llegada Bailemos en lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor sea de un sueño Porque para mí Como tú ninguna Bailemos si es lo que te gusta Brindemos si no te molesta Aunque parezca una locura Porque para mí Eres más que perfecta Y cuando te vi Sentí que toqué el cielo preciosa Música Bailemos si es lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor sea de un sueño Porque para mí Porque para mí Como tú ninguna Bailemos si es lo que te gusta Brindemos si no te molesta Aunque parezca una locura Porque para mí Eres más que perfecta Un amor sea de un sueño Tú y yo Un amor sincero Como el mentado Romeo Como el amor de Romeo Como el amor de Romeo Un amor Aquí vivimos los ojos Mi amor